Con un animado festival en el local social de la CTM, ayer se realizó la ceremonia de graduación de preescolar y primaria del Colegio Ateneo de Progreso. En el evento, los alumnos de tercero de preescolar y sexto de primaria, quienes presentaron coreografías de vals y bailes modernos, lucieron sus vestidos, camisas y no podía faltar la toga y el birrete de los graduados de primaria. El evento comenzó en punto de las 7 de la noche en donde se reunieron los alumnos, familiares y amigos para celebrar el logro de los graduados. Durante el evento se entregaron medallas a los alumnos que destacaron en este ciclo escolar. La entrega de medallas estuvo encabezada por el director general Ricardo Dajernaum, la directora de primaria Carla Ná Rivero y la directora de preescolar Alejandra Burgos Hernández. El director general Ricardo Dajernaum dirigió un mensaje en el que dijo que sentía alegría y satisfacción por el logro de los alumnos graduados y que agradecía la confianza puesta en ellos por parte de los padres. Nuestro reconocimiento y agradecimiento por esa confianza de los jóvenes de la preescolar. Esperemos, esperamos, que ha vencido plenamente por las convidas y estén satisfeitas tus expectativas. En el evento se graduaron 154 alumnos de primaria y preescolar. Informado para Progreso Hoy, Ángel Casanova. Progreso Hoy, Ángel Casanova.